Y hablamos ahora de la tasa de desempleo en febrero que llegó a 15,9%. Ese es el registro más alto para ese mes desde 2004, pero es el mejor desde que inició la pandemia. Según reporta el DANE, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo alta. El DANE entregó la cifra de desempleo para el mes de febrero, que tuvo un aumento de 3,7 puntos porcentuales con relación al mismo mes de 2020. La tasa de desempleo nacional para el mes de febrero corresponde a 15,9% de la población económicamente activa en el total nacional, lo cual representa un incremento de 3,7 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo que teníamos en febrero del 2020. De acuerdo con el DANE, el segundo mes del año el nivel de desempleo es el más alto para febrero, pero está mejor desde que llegó el COVID. Estamos viendo que el mes de febrero del 2021, con este incremento de 3,7 puntos porcentuales de la tasa de desempleo a nivel nacional, es el mes con el menor incremento en la tasa de desempleo nacional desde la perspectiva anual desde que inició la pandemia. Las cifras muestran que en febrero de este año había 20,8 millones de personas trabajando y más de 3,9 millones desocupadas, lo que significa que 886 mil personas se quedaron sin trabajo, si se compara con el mismo mes de 2020. Nos hacen falta 1,2 millones de personas ocupadas para recuperar el volumen de la población ocupada que teníamos antes de la pandemia, que correspondía a 22,4 millones de personas. El DANE también confirma que la brecha entre hombres y mujeres se mantiene alta y que entre menos educación se tiene, más posibilidades hay de perder el trabajo. Por cada tres hombres que ingresaron al desempleo, cuatro mujeres ingresaron al desempleo en el total nacional, con una relación relativamente más fuerte en las 13 principales ciudades del país. Los analistas ven un buen comportamiento a pesar de los altos niveles de desempleo que se mantienen. Sin embargo, estas cifras todavía son históricamente altas y lo que muestra es que la recuperación de la economía es gradual. También se demuestra que mientras la economía se reabre, el empleo mejora y que los cierres afectan fuertemente. Mientras que en enero teníamos desempleados 1,5 millones de personas, para febrero de este año los desempleados suman 1,2 millones de personas. Sigue siendo una cifra alta, pero estamos mejorando a medida que la reactivación de la economía se viene dando. Los datos del DANE revelan que se está presentando un ajuste en el mercado laboral, luego de un mes de enero, en el cual las restricciones afectaron a algunos sectores de la economía.